Vamos, play, 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 go! Oye, 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 oye Gaya, gaya, gaya Oye, 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 oye Gaya, 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 gaya Nostra diario que no ierda Dentro de cada corazón Somos forti que, los forti que alimenta La fe y la esperanza en la vida Gaya, gaya Esto que deseo ser mano seguir Por la ruta del camino que ellos nos dibujan No nos enseñó que seguros Comunidad y compartiendo la tuya ¡Eno! ¡Oye, oye, oye, oye Gaya, gaya, gaya Oye, oye, oye Gaya, gaya, gaya Oye, oye, oye Gaya, gaya, gaya Oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Gaya, gaya, gaya Te bendigo por el dolor grande de alta glorífica Pedro, are you ready? 9, 6, 6, 6, 6 Olie, 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 ol ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!